¿Quién ha tenido la peor semana? Lo fue durante la Guerra Fría, lo sigue siendo ahora. Se está deteriorando y porque la canciller Merkel afronta un posible renacimiento de un anti-americanismo siempre latente en la sociedad alemana y que ahora puede volver. Profesor, ¿tiene que su candidato a mala semana? Bueno, tengo que elegir a Barack Obama, que entonces hay que empezar a buscar todas las semanas por qué es la peor semana para Barack Obama. Esta semana es por ser acusado de no ir a la frontera a ver la situación de los niños que cruzan la frontera. No tiene por qué ir a la frontera, no sería una situación apropiada para un presidente, pero igual a Barack Obama le acusan de ser irresponsable en no ir. Y segundo, porque en las encuestas, no sé si fue esta semana o la otra, en que lo comparan con Bush, en que la mayoría o la pluralidad dice que el peor presidente de Estados Unidos ha sido Barack Obama. O sea, peor que Bush que nos ha llevado a la gran crisis mundial en que estamos. Entonces, Barack Obama, bueno, siempre hay razones esta semana, estas son las razones. Jaime Hernández, ¿su candidato? Pues yo me he elegido al jefe de la CIA en Berlín, que ha tenido una pésima semana porque resulta ser que lo están acusando los alemanes, sobre todo de incompetente, porque fue incapaz de borrar las huellas y las pistas que llevaron a descubrir a los servicios de inteligencia alemanes, a dos topos que tenían filtrados, una en una comisión legislativa que estaba investigando ahí un poco el tema del espionaje de Estados Unidos. Y funcionarios del Ministerio de Exteriores Alemán dicen, bueno, ¿cómo son tan incompetentes estos que se eligen además a funcionarios menores que manejan información que no tiene realmente importancia? En cualquier caso, pues el tipo ha recibido la invitación para abandonar el país en medio de una de las crisis que es curioso cómo está impactando en la opinión pública alemana, pero no así en estadounidense. Xavier Vila, ¿su candidato? Pues mire, había muchos, pero me he inclinado por John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que un poco escenifica el fracaso de la política norteamericana en el próximo oriente y de la influencia que seguramente querría tener esta administración para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos y que no se resuelve de ninguna de las maneras. Ese papel menguante, sea querido o no, es evidente y nos lleva para frasear, por ejemplo, a Stephen Stanovich, este profesor que ha escrito un libro magnífico sobre las diferentes aproximaciones en política exterior norteamericana desde Truman hasta Obama, un libro que se llama Maximalist, y nos sirve para darnos cuenta cómo esta es una administración minimalista a la hora de intentar influir en los grandes escenarios internacionales. Obama lo dijo en West Point, no podemos ser el policía del mundo, no podemos estar en todos los sitios, por lo mejor un poquito sí que se tiene que estar en alguna parte, porque al fin y al cabo este es el primer país del mundo. John Kerry, por lo tanto, una mala semana. La mala semana para mí la tiene Luis Felipe Escolari, el técnico de la selección brasileña, por razones bastante obvias, él es la cara de la derrota de la selección brasileña, anfitriona del Mundial frente a Alemania en las semifinales, la cara de este malestar y de la tristeza que ha invadido a un país por cuenta de un partido de fútbol.